¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Mira lo que está pasando Cuidado, pendiente, unida está mi gente Pendiente, cuidado, todos alborotados ¡Ey! ¡Tropicadísimo! ¡Fla, fla, flamante! Nuevamente, en acción Te traigo lo mejor, no lo vayas a dudar Es el flamante que te va a suministrar Calor, sabor, amor con mi son Con mi ideología, armonía, revolución No todo lo que tú quieras, no si lo prefieras Se queda parado si mi red no lo refieras De la mala vibra me vengo deshaciendo Con nueva energía te traigo mi movimiento ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Mira lo que está pasando ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Mira lo que está pasando Tú lo pediste, tú lo quisiste Y ahora, nosotros te lo damos ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, riches,atility,ución,ución,ución! ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Mira lo que está pasando ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Mira lo que está pasando Cuidado, pendiente Unida está mi gente Prendiente, cuidado Todos los alborotados ¿Qué te parece si ya avanzamos? Poco a poco, vamos avanzando Manifestando todo lo que sentimos Funcionando todos los sentidos Cuidado, si hablamos de precaución Nuestra música tiene mucha relación Este es nuestro honor y no nos vayas a olvidar Somos flamantes, no nos puedes alcanzar ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Mira lo que está pasando ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Mira lo que está pasando Tropicalísimo La, la, la mantiene Qué vale Contigo Yo quiero saber Si cuando empiece el ritmo Tú quieres bailar Y a la vez tocar mi sexy party Pero por favor Dime que tú quieres bailar conmigo Para tocarme mi sexy party Tú sabes que es la que quita y que te ve un guay Y viste la canta que te busque de un boy Te quiero satisfacer Y tu cuerpo estremeceré Para que comprendas que siempre seré tu mente Muchos hombres en la discusión detrás de ti Pero los que ellos no saben que eres para mí Que tú eres el mal con que quiero perrear Mami, deja eso y ven acá para bailar Dime que tú puedas muy bien Como te lleva mujer Con el ritmo de romántico Te quiero cobrar cerca Y yo puedo también Fíjate qué pasaba Si te aseguro que te apoyan Tocas el mujer muy bien Pero saber Si cuando empiece el ritmo Tú quieres bailar Y a la vez tocar mi sexy party Pero por favor Dime que tú quieres bailar conmigo Para tocarme mi sexy party Yo quiero saber Si cuando empiece el ritmo Tú quieres bailar Y a la vez tocar mi sexy party Pero por favor Dime que tú quieres bailar conmigo Para tocarme mi sexy party Dice que la tus copas en busquetón Porque para disfrutarlo Pues aquí yo ya estoy Y ya me te haré bailar Y yo te voy a tocar Y te juro que los dos nos vamos a excitar Yo quiero, yo quiero Que tú más beses a mí Aprende a mi cuerpo Que soy todo para ti Que alguien con este reggaeton Méteme contra la pared Y le déjate saber A todo lo que yo soy tu baby Muévete, muévete, muévete Un poco más Que la piscolamos Y que nunca va a parar Yo te miro por detrás A ver, me voy a pegar Te prometo mi vida Que te va a llegar Yo quiero saber Si cuando empiece el ritmo Tú quieres bailar Y a la vez tocar mi sexy party Pero por favor Dime que tú quieres bailar conmigo Para tocarme mi sexy party Y el sabor de flamante Para, no para ¡Más arriba! Tropicadísimo Flam, flam, flamante Llévalo contigo Escucha mi cumbia Mi ritmo original Pa' toda mi gente Vamos a bailar Suena que suena Como lo baila Como goza la cumbia Se oyen las tarolas Con mucho sabor Como suena el bajo Y el piano mejor Suena que suena Como lo baila Como goza la cumbia Toma la cumbia Tumbala 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 Tumbaito Tumbala 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 Tumbaito Tumbala Tumbaito Que bonita chica Que linda se ve Mueve la cintura La miro muy bien Suena que suena Como lo baila Como goza la cumbia Aquí en la laguna Aquí en la laguna Está el abrozón Con música buena Y con mucho sabor Suena que suena Como lo baila Como goza la cumbia Tumbala 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 Tumbaito Tumbala 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 Tumbaito Tumbala 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 Tumbaito Tumbala 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 Vivo y dejo vivir Y vivo y dejo vivir Esto sencillo que no me complicó Bailame la mela Bailame la mela A bailar Bailame la mela 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 Baila, mira que bonito baila Esa bonita cuera moviendo las caderas Y los ñeros, los ñeros, los ñeros como gozan Y los ñeros, los ñeros bailando cumbia loca Para que lo bailes La cumbia loca La cumbia loca Baila, mira que bonito baila Esa bonita cuera moviendo las caderas Y los ñeros, los ñeros, los ñeros como gozan Y los ñeros, los ñeros bailando cumbia loca Venga, venga Para mi compay, José Rojas Para que lo baile hasta Dallas, Texas Vamos que... Vamos que... ¡Venga! 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 Para moverlo yo soy el meneaíto, en la mañana te lo toco sofrocito, en la noche te lo toco rapidito, si no en el parque o en un banquito, soy desplamante, yo soy franquito, a las chicas les hago su cariñito, y como un flash le toco el cuicuicho. ¿Quieres que te toque el cuicuicho, mami? ¿Quieres que te toque el cuicuicho? A ti te gusta que te toque el cuicuicho, para moverlo yo soy el meneaíto, en la mañana te lo toco sofrocito, en la noche te lo toco rapidito, si no en el parque o en un banquito, soy desplamante, yo soy franquito, a las chicas les hago su cariñito, y como un flash le toco el cuicuicho. ¿Quieres que te toque el cuicuicho, mami? ¿Quieres que te toque el cuicuicho? ¿Quieres que te toque el cuicuicho, mami? ¿Quieres que te toque el cuicuicho? Oye mamita, yo soy desplamante, aquí te traigo mi ritmo, ¿cómo quieres que te lo toque? Suavecito, rapidito, pero ¿sabes una cosa? Siempre, siempre con mi propio estilo. Bueno, bueno, para que lo baile y lo goce En la comarca lagunera Llegó la felicidad Y el sabor Vamos arriba Muchos creen que el Wigwicho es un bicho Con el barrio famoso dicho Reunieron a todo el pueblito Para averiguar algo del Wigwicho En la esquina escuchó un grito A una chica le toca a mí Wigwicho En la esquina escuchó un grito A una chica le toca a mí Esta cumbia que yo canto La canto para mi pueblo Esta cumbia colombiana La canto con toda mi alma Chola con el cholo Cholo con la chola Chola con el cholo Cholo con la chola Panaderos 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 Cholo con la chala Cholo con la chola Esta cumbia que yo canto, la canto para mi pueblo Esta cumbia colombiana, la canto con toda mi alma Chola con el cholo, cholo con la chola Chola con el cholo, cholo con la chola Banaderos, banaderos Banaderos, como lo bailan, como lo gozan Banaderos, goza mi ritmo, goza esta cumbia Banaderos, como lo bailan, como lo gozan Banaderos, goza mi ritmo, goza esta cumbia Banaderos Banaderos, como lo bailan, como lo gozan Banaderos, como lo bailan, como lo bailan Banaderos, gozaies Roma, la canto con la chola ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!